Esa es la segunda habilidad especial de Crispy huevón, hornear a sus enemigos ¿Vieron esa jugada o no? Metí mi orquí con mi segunda No por favor Hay talento, falta pelo Muéstreme me he repelado, si estoy 6k ya te he dicho ya No te pelees que todavía hay pelo ¿Estabas con la leche descargada? ¿Por qué tú lo ves sexo, depravado, sexual? ¿Tú lo ves sexo aún si no te ha estresado o no cachas? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué dicen por aquí? En vez de mirar a este huevón, ¿por qué no miras a Mano Gaming, hijo de puta? Go Mano Gaming, apóyalo mi rey Como dice Dross, sé que te va a encantar En vez de mirar a este huevón, ¿por qué no miras a Mano Gaming? Mano, si estás buscando que alguien mire a tu amigo Creo que lo estás haciendo de la manera equivocada ¿Y ganó con VH? ¿O esta huevón es una ofensa? Tienes mi nombre de imbécil para banearlo, ¿ya? A ver, es Eduardo Pásame su apellido ya, por favor, para banearlo a este huevón ¿Qué chucha pregunta si he ganado con mi guante o no, huevón? Esta huevón se respone solo 6k 5.4k me tocará contigo Claro, papi Y no va, che Uy, le dieron su 21 y corrió ya Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya, con che, tu madre, deja de pegarme Solamente te dejé que metas un lapo nomás Dile, no a la violencia, mierda Esta una salve ¿Tiene por responderte pedazo de chupapija? Ya me olvidé que te iba a comprar ya ¡Fling! ¡Negado! A la mierda, me muero, creo, mejor ¡Ay, corre, papi! ¡Papi! ¿Qué hará? ¡Una pure mierda! Luego juega el rey porque voy león Go, go Weaver, Weaver, Weaver Uy, Yara, ¿por qué? What the fuck ¡Weaver! ¡Uy, qué mierda haces! Dios mío, qué pedazo de inútil, oye Yo que tanqueo la torre Tiene miedo de morir, oye Parame acá, pues Llegas, llegas, Weaver, llegas Está bien, mierda Me volvió con honor OD, Omni, Slark, huevón ¿Qué tal excremento? De verdad OD, OD, TPP, OD, TPP Dios santo, mano ¿Qué tal excremento para picar OD? Te lo juro OD, OD, Omni, huevón Y con el LAR todavía Eso no lo pueden perder, ah Si pierdo me río, huevón Ah, el Omni Oh, ese Omni Qué asco Cómo juega Dota, huevón Que solamente corre en el mapa de un... A su madre, huevón Qué tal excremento, huevón El idiota que corre en el río El Omni, huevón Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo Atá que corre Idiota de mierda Mejor que juega de Runky, tion Ya, 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 ya Así, me dicen Matrix En mi barrio Sigue quedando Mira, voy a meter ulti Voltea, voltea, pase, voltea Voltea, voltea Ahí el Omni llegó, va Regresa, regresa Regresa el Omni, por favor ¿Qué pasa, eh? Regresa el Omni Regresa, regresa Regresa el Omni Oh, ese brother Está muy borracho Ese brother Si está muy Huasca Esa huevada Se ha metido cañazo Está muy borracho Ese brother Ayúdenlo Uy, ese lord está cagadísimo Así se juega ahora Oh, ese lord está muy drogado Ya, huevón Esa es la segunda habilidad especial De Chris, huevón Hornear a sus enemigos No vale, huevón Esa huevada es injusto Que un jugador tenga otra habilidad Huevón Peña Uy, ya ahora, ya ahora, ya ahora, ya ahora Yo puedo ac bile, ya ahora, ya ahora No, 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 no. No, no, no. Y le esquivé el salto de suerte, huevón. A la fin, no es que esa fue suerte. No puedo negarlo, huevón. O sea, no, en mi cabeza no planificaba esquivarle el salto de esa manera. Hasta que me salí por un pelo, brother. Más joven que nunca. Oh, hermano, estoy muy winner. ¿Por qué será? Están que me carrea mucho, creo ya. Están hambriento, hambriento, eres mando la firme. No, 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 no. ¡Ay, qué feo con ese Slar, qué rata, huevón! ¡Qué niño cuy, mano! Slar, oye, pero o sea... No entiendo qué pasó con Slar, huevón. O sea, ¿por qué el huevón fedió? Si abajo en su línea estaba decente, el hombre literalmente le chupó los huevos. Y tenía buenos ítems en el Dota. Creo que el huevón se estresó porque no podía matar a nadie. Dicen que cuando pierdes te tiras de los pelos, por eso te dejaron ganar. Ya no es divertido cuando ganas, jejejeje. 5.6k de viewers y de MMR, ¿tan pelón? Mi MMR equivale a mi viewers, dices. El arco es el sol y está Rage. Zafo, no me gusta verte ganar. No, papi, ¿por qué? Si ganar es bonito.